y una vez más nos mudamos aunque usted pero porque esta decisión porque esta decisión se acuerdan de la vecina al que les platiqué en la entrevista esta que digo que no nos dejaba resultó que ahora no puedo llorar porque le escriben a mi esposo para saber cómo estoy pero parece que nos están oyendo porque a los dos minutos a mi manos y mi mano y también se va empacar estoy jetón a los dos minutos le escriben a raúl así de todo bien raúl no se puede reír porque a las nueve de la noche que ya hay pero o sea peor que en mi edificio que vivía hace cuenta y entonces y también por espacio no nos que la modalidad de depa a nosotros como que no nos funciona muy bien que digamos y aparte hay varias cosas en mente para videos para cosas por hacer y que crees que voy a hacerme ya pensé en hacer unos biombos de espejo porque ahora hay que entrenar los conciertos de dos miles por siempre y entonces tengo que hacer eso urgentemente ay ayúdame mamá que vas a hacer y entonces como hay que entrenar para los dos miles por siempre tengo que tomar clases tengo que tomar clases de canto con un coach vocal tengo que tomar clases de una cosa que se llama barren que no es valet como tal pero si es este no te parece que mejor juntan o no no se desarma pero no se desarma ya esta tu hijo llorando ya esta tu hijo llorando todas con tu hijo no se desarma yo las sostengo pasa el playa para que para humar también le van a dar las clases de canto a la casa y así vamos entonces agarra el playa mi amor todo eso es lo que estamos como haciendo porque también en este caso y yo tengo un sueño y espero que lo pueda lograr ah se acuerdan que yo era bajista en a Lola eras una vez tengo en la playlist no les voy a decir cuales tres canciones y quiero tocar el bajo en vivo wow entonces es un retote pero si me pongo las pilas lo puedo lograr voy a necesitar al maestro de abajo yo creo que esta nos la llevamos nosotros por eso agarra aquí para cortarlo si para que no te compliques lo de no si esa no le da mejor y entonces es que también en este caso la casa es como un lugar de trabajo y tiene que estar todo adecuado es oficina, casa, estudio todo ahí también se graban castings videos todo voy a tener que invertir en una buena este amor mande mande playa métela a la caja así no manches así se va a romper si esta muy frágil no y aparte esta la hice yo si no esta yo la hice junto con el eposito y entonces ¿es en serio? por? si es bacano mucho no 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 pero aquí ya es diferente ya no queda un departamento y traían sus normas que no puedo mover ¿que quieres? es que si la suelto se va a sacar entonces si lo logramos estaría padre ¿no? que saliera Gaby tocando el el bajo pero ahora si de verdad porque obviamente yo me volví muy buena y mucha gente pensaba que yo realmente tocaba el bajo porque escuchaba con mucha atención y trataba de hacer las pisadas aunque no fueran reales pero mucha gente juraba que realmente tocaba el bajo ¿ya con eso? ya, ya, ya ya no entonces ahora mi tirada es que si lo toqué en vivo tengo tres canciones tres entonces si solo me montan esas tres canciones igual y si lo logra San Batman no te puedes quedar en esta casa San Batman no manches ¿lo en playa yo? ¿aparte dice Batman Returns? claro es el original es el original es vintage ¿así lo meto? ¿o lo en playa yo? no, no, no del 89 claro, es del 89 ¿es de uso rudo? ¿seguro no se raya? pues no, va a desventar piedras arriba obviamente no pero digo mejor en playa me da ansias no porque no, no así y no le pongas piedras arriba es un santo no le va a pasar nada no te compliques brother es que es de oro es un mezcal deja ahí ah chingate ese mezcal se está fermentando lleva dos años ahí me va a pame a la nave no y la otra el otro nichito de estos ¿dónde quedó? no no tiene no tiene está así estaba sobrepuesto no, yo sé pero había otro de estos no sé no puede aparecer no, no sé y llevan días ya ¿no? sí mi amor empacando bueno empacando ángel y yo y llevando cosas en esa caja mete todas las botellas ahorita es la primera vez en toda la mudanza que estamos empacando todos bueno nosotros porque ángel y yo nos llevamos todas las o sea el 4 que era como la bodega nosotros lo lo empacamos todo y lo llevamos allá lo desempacamos varias cosas para poder hacer más cajas ropa cosas de la cocina ese tipo de cosas ahorita se está viendo lo que realmente sobra para que no se hiciera todo el despapalle de que al mismo día se llevara todo ahorita nada más que se dedicara como a llevar una que otra caja pero en sí los muebles cada lo que importaba porque tengo que decidir con mucha calma lo que voy a hacer con esta cosa los gatos ya están guardados para que no se sientan y hoy se llevan a los gatos? no no sé depende de si dormimos aquí o no pero vamos a dormir aquí se llevan las camas y yo no duermo no vamos a dormir aquí no yo creo que no se llevan las camas no pues si se llevan las camas no dormiría aquí ni me voy a quedarme en el piso no sleeping bag aquí ¿sleeping bag? ¿sleeping bag? ¿no puedo decir? no ya sé que molesto tomas ¿eh? el naredo estoy muy goloso estoy muy goloso me da conversión a mi todas estas cosas me dan alergia alergia a la piel ya se me pasó a... ¿qué pasó? nooo ahora sí las botellas ¿cómo es? no 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 ¿qué puedo? esto es vidrio si hermano ese no ese ponlo aquí no ponlo ahí lo vas con las aspas para ver que lo uno quiere que se dañe lo voy a empleo son como 80 pesos creo que de la comida por comida sí no no para un chicle ¿viste? para un chicle ¿viste? arroz fresco arroz fresco las aguas al desayuno ok que está en la esquinita que dice si bien padre el botón de todos los días es lo único que tiene el desayuno ahorita o si encuentras otra cosa la avisas sí sí búscale búscale sí dale bye vamos a ir por algo de desayunar vamos a ir por desayunar es que estábamos peleando porque Raúl me dice de que no pues ve pues ahí a donde siempre acabamos pancita yo ni como panza ¿no? entonces no tenía ni la más remota idea a qué restaurante que se refería ¿no? está entre tal calle y tal calle yo soy millenial wey o bueno no sé yo igual por calle no no sé qué chingado soy wey o sea a mí dime cómo se llama cómo se llama el lugar y más le ponemos el weys y llegamos sin pedo alguno wey nada de que está en tal lugar y tienes que dar vuelta vas a ver tres cerros ahí no es wey esa del otro o sea no wey yo igual nada más díganme a dónde o sea cómo se llama y ya pancita pozole rojo chilaquiles con carne chilaquiles con pechuga chilaquiles con costilla enchiladas de mole ¡ay no mi orquídea le va a dar la madre el sol! no vete manita vete 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 ¿Y qué tal? Con ciertas cosas que no sirven Mira, como unas uvas que se nos pasaron O sea No, pues es que nunca estamos todo en tiempo Yo igual le paso en mi refrigerador Me perdonan Bueno, fueron unos chiles de vinagre Un día alguien me dijo que los chiles de vinagre nos echaban a perder Hoy descubrimos que sí se echan a perder Aprendimos algo nuevo Información que cura No, 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 no A ver, ¿qué edad se va? ¿Qué? Pues me cae que voy a comer Los carritos esos Pósate al refrigerador Los carritos donde puedes subir al refri y lo mueves Ah, esos son buenos para transportar Un beso Deja tú la limpieza Un beso Hay que vaciar los costos Para que no se puede ir Se han echado unos abusotes No, que si ya no aprietas Que si no se quede Que si jálale bien Eso me pasa por trabajar en la laberina Omar Allá hay jeringas por si ocupas Jeringas Este alburándose a los señores y ni se enteró Nos vamos a llevar esto así Ajá Por que no queremos que se maltraten las cosas Ok Tenemos que darle un cuidado Ok Parte muy importante de la casa es la lavadora Ya llevó Sí, ya iba Y Adla se emocionó Mamá, mamá, mamá Pégame, mamá Entonces le dimos una vueltecita Esto Ah, ¿qué es? No, es la caja de herramientas Ese es para el asador Ese se lo vamos a dar Pero no vamos a tener asador Ya tenemos patio Ah, ya tenemos patio Por eso Ya tenemos patio Ya podemos hacer La carnet asada Exacto Pues si no en una caja ¿No cabe en una caja? No No, ya mejor esas cajas Para la ropa de la manita Y para los zapatos No entran No entran Lo intentaste y no Y la gente se va a preguntar ¿Qué van a hacer con la nueva casa de Aslan? Gracias a Mayas La verdad no me atreví a mover el terrario Porque no la vaya yo a regar Mira qué bonito va el terrario Que ve todas esas hojitas Que ves ahí Son hojitas nuevas Sí Entonces Lo que va a hacer Este, Mayas Es que va a venir Esto es lo último que se va a ir O sea, esto se va a quedar así tal cual Y ni le vamos a mover nada Ellos se lo van a llevar Este Lo van a desarmar Como cuando llegaron por primera vez Mira, mira Cómo está tomando agua De la hoja Ay, nunca lo había visto Qué bonito Ay, yo como mamá orgullosa ¿Qué haces? Te estás adaptando a tu hábitat ¿Qué haces? Está tomando agua de la hoja Ay, ya Ay, ya tomo agüita de la hoja Míralo Ay, cuántas sedes Tenía sedes Ay, cuántas sedes Estás crudito Ay, idiota Cuántas sedes Ay, qué rica agüita de la hoja ¿Y entonces qué prosigue? Omar y yo nos vamos a ir adelantando Sí, vayan adelantándose para dejar las cosas Vámonos Ya vámonos Ya vámonos Ay, nada más que lo único malo es que Omar, ¿quién les va a decir cómo va la sala? Ah, güey Las llaves de la casa ¿Eh? Las llaves de la casa de acá Las que están aquí Ya las tengo yo Pero te las paso Pues sí, digo, porque yo puedo llegar, ¿no? Pero pues de que se abre la puerta o no Pues otra cosa, ¿no? Lo tengo yo Ah, ok Omar tiene el control Oye El control, pero de su vida no ¿Ya tú estás listo? ¿Eh? ¿Sabes qué son estos? Ay, no, pues me va a salir No, espérame, dame un abrazo Ven, ven Te amamos Aprieta, aprieta, aprieta Se me va a salir, se me va a salir Ya me aguanto Ya me voy Ya me voy Ahorita nos vemos No, güey ¿Quién es esta? Sí Ajá Pero el grande ¿Es el grande? Sí En la, en la, en la, en la, esta, ¿no? Pues sí, ponlo ahí, mientras En la ventana Para que me dejes el espacio de asma Está bien ¿Y estas cosas de quién son? Mi mamá Este es el cuarto de mi mamá Básalo Calvo, espérame No, tú levantalo, no, sí Levantalo, güey A ver No, 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 no Levanta Levanta Yo pensé que sí entraba, güey Porque no No, es que sí Y haz de cuenta que a lo mejor sí entraba, pero ahorita que descarguemos Va a subir Haciéndole así para una planta Ya se descargó un camión Ya ¿Y qué es lo que falta? Faltan los, ya lo más pesado que son las camas El vanity de mi mamá Este, mi tele El mueblecito que tengo O sea, como que ya faltan como las cosas más pesadas Pero son pocas Son pocas Y pues ya a ver ¿Escucharías el violeta? Ya se fue la ropa La ropa ya Pero ¿Se acuerdan que tenemos un video pendiente de cómo va a quedar mi closet? Bien, no lo terminamos Porque nos tuvimos que volver a mudar Así que bueno Pues igual compartirlos, ¿no? Y que luego la gente nos diga ¿Cómo si ya te mudaste? Exactamente Están grabados y apenas se los vamos a compartir todos Y apenas se los vamos a compartir todos Con todo y esta mudanza O el pedacito del closet de esta mudanza Entonces, ahí vamos Estoy aquí batallando con acomodar las plataformas Porque no se quieren quedar en un lugar Y estoy tratando de optimizar la mayor cantidad de cosas Muy bien Sí, amor ¿A dónde? A la casa A la casa por cajas Porque yo necesito más cajas Y todas las cajas que ya se quedaron allá Amor, niño, vámonos Ay, ya me ha dicho Ya, vámonos Ya Ya me voy, ya me voy Que Violeta ocupa cajas Y luego no alcanzo Eso que es Nunca había, creo que nunca había acomodado mi zapatos y mi ropa A la hora de mudarme con tanto orden Ok, entonces Estoy muy orgullosa de mí Muy orgullosa Adiós Más dramático el adiós Para que sea creído Adiós No, ya exageraste Lo que pasa es que ¿Ve cómo lo terminaron los gatos? Sí Y descubrimos que Compramos el equivocado ¿Ah, sí? Te vamos a tirar Perdón, vamos a tirar esto ¿Se lo van a llevar el de la basura? Tú no Ya me va a tirar el piso Se los va a llevar el de la basura Princesa Se los va a llevar el de la basura Sí, se los va a llevar Baja, darle Hay que pagarle Adiós Vamos a decirle a los bibuti Que nos pasen al programa Al de la basura Al de la basura No, no, no No está usado Está arañado por los gatos Ah, gatos Fijos Como que ya no quiero Pero se le puede dar un buen uso, ¿no? Gracias Que sea de provecho Gracias Dime ¿Quién es la más bella De este edificio? Tú eres la más bella Él va a ser fiel Ay Qué emoción ¿Estás seguro? No ¿Qué vamos a comer todos? Ahorita vamos a tragar Hola Ya somos como 10 Buenas tardes Buenas tardes Y estas son tus cosas Esto es rápido Mira No me has hecho así ya Claro, estoy muy rápido Esto es Como diría Lo sabía que estos calcetines existían Estaban escondidos Ay, no Donde se pone el jabón El zacate y eso Pues fue más rápido De lo que se pensaba ¿No? Subir las cosas Pero muchísimo más rápido La verdad es que Esta grandiosa idea Que se le ocurrió al esposo De Rentar estas cajas Nos volvió la vida Mega fácil Porque además Tú empacas en estas cajas Y haz de cuenta Abres Y ves de inmediato Que hay Hay que limpiar bien Las paredes Va a venir un señorcito A pintar Para que Pues quede bonito Que las próximas personas Que vengan Pues disfruten De este lugar Tanto como nosotros ¿No? O sea, hay que dejar Bonita vibrar Mi toalla Acá ya no hay nada No, ya Ya nada más Mariela limpiar ahí Baño Principal ¿No? Entonces Ya Esto ya lo acabamos Cabe bolsas Bugs Más rápido ¿No? No, pues ya es una persona mayor Vámonos Pues ya viole todos los muebles Todas las cosas Ya En un día Bueno Y el robo hormiga Porque no fue No fue solamente el día Fue de robo hormiga Por eso Pérate algo Dice María ¿Qué? Omarcito ¿Qué fue a mí, niño? Así le doy No se ve Este Ay, qué coqueta Te ves Ya nos íbamos Sin bicicletas Pero Raúl Volteó a tiempo Volteó a tiempo Las veces Como que no se unían Mucho Gracias Mi amigo Se volvió a llenar Se volvió a llenar Se volvió a llenar